Hola a todos, bueno, muy contenta, es de nuevo pelear la medalla de oro, muy contenta, venimos muy bien y bueno, esperar el día de mañana va a ser una buena velocidad también. ¿Cómo se planteó la carrera? Bueno, todo es decisión de mi entrenador, él me dijo cómo correr y bueno, ahí se vio que hice caso, que estuvimos muy conectados y bueno, tenemos al maestro del ciclismo en Colombia. ¿Qué le brinda este triunfo? A todas las personas de Colombia que nos apoyan, a la federación, al comité, al ministerio, a mi familia y una persona muy especial que me espera en Medellín. Gracias. Gracias.